¿Estás grabando? Sí, ya es en vivo No hay que hacerse en directo eso ¿Qué quieres que lo que? ¿A arranco yo primero para explicarles? Sí Hay que sacar, gana ¿Dónde dejó los celulares? Ah, ya A pasar así, normal Lucha, eliminación por el tipo Más, para allá, más bien Normal Ah, con esto se mueve, normal Con este es el que apunta Y con este es el que dispara Y ahí hay uno Pues ahí que desactiva cosas Te dice R1, puedes pichar R1 Ah, nos toca con zombies Pues yo quiero uno que dispare Este no dispara Este es un tipo superhéroe Que solo tira a golpe Creo que este tiene Mira, apunta No fue más No fue maldito Uy Uy, las cargas Mata, mata No puedo disparar No puedo disparar No puedo encargar No, pero dispara Ah, no sé Mira, esta es una habilidad Si esta ya va apareciendo Entonces si te dice X Pues mira, cuadrado Ya, cuadrado Sí No parado Muerto Salvaquerela, listo Este es el chiquitico, es malo Es una planta Igualmente Igualmente si muere Se revive Tiene que pichar Del análogo Se adentro Un toque Y corre No, no, pero me están Siguiendo Vuelta Ahí Creo que lo de las Si ves que aparecen flechitas Creo que son las amarillas Pero vaya porque toca matar Para ganar Mira esa chiquitica No, no, no Ha salto bien Ya, ya Es el cápter Dele Dele, dele Salte, salte Estamos reídos Porque hay que matar Valle Rápido, rápido Matarle Me están quemando Uy, me están quemando Uy, me mataron Como es el señor Salta de aquí Ay, jueg No, no, no Se va a tirar Sigue aquí Dele No estoy tirando Se va a meter Yo me maté En ese me tiré Un charco de lobo Pero tienen que ir a matar Porque si no Vamos a perder Guerra Ferra, plantas versus zombies Toca ganarle a las plantas cómpo madre dale 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 para 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 balance vaya 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 fino ahí no se hayan alligado entonces por allá esto que yo espero que me maten a ver, a ver, a ver faltan 10 para llevar objetivos a ver, a ver, mate, miren, eso, mirale han sido los poderes quedando de arriba pero al punto eso, mato eso, eso uy, ese, dale, dale ay, lo mataron el chiquitico, ese, el pilar que se transforma mátalo, mátalo cuando se acerque activo el poder cualquiera ay, ya lo mataron ese, 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 ese el, 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 el ay, cubrió ahí tiene otro, R1 que es el ya se acabó ahí dice que no 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 mi uno uno Tengo un grano, pero hay maíz ¿Dónde están? ¡Cobardes! ¡Va ganando las plantas! ¡Venga, pero son cobardes! ¿Dónde están? ¡Zombies malditos! ¡Uy, acá voy a ver uno! ¡Echaste! ¡Esto es otro! ¡Nos acorralaron! ¡Uy, atrás hay uno! Ahora sí apareció, me metí una zona sola llena de zombies Ahí debe aparecer... ¡Ah, te están reanimándolo! ¡Está muerto! ¡Dele! ¡Dele, equis! ¡Ya! El chiquitico es... tiene como teletransportación o algo así ¡Ah, ya mira! ¡Ya! ¿Están apuntando o no están ahí? ¡No, no, no! ¡Tiene vida! Estaba disparada ya... ¡Mira, mira! ¡Ahí guerra! Miren, mira... Miren, ahí! ¡Desde Franco, desde ofrante! ¡Mira, mira! ¡Eh, áíla, vele! ¡Ahí se transformó! ¡Man muerto! ¡Mantop! ¡Mantop! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, sí, sorry!